¿Qué carajos importa si te sientes enojado, molesto y mala vibra por un momento? Si es solo por un momento, disfruta andar de payasito dándote tu taco e identifica la fuente de tu vibra. Ego, subconsciente, parte feita, es lo mismo. Si esa parte de ti se conecta a la porquería de tus sentimientos y emociones, seguramente vas a crear puras jaladas a cada momento. No es que te levantes con el pie izquierdo, no es que el universo la traiga contra ti, no, 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 no. Y tampoco es que Dios no tenga nada que hacer y se la agarre contigo. Simple y sencillamente eres tú siendo creador, sin darte cuenta por andar entretenido en todo, menos en lo que importa. Porque sí, eres un creador y tus pensamientos se vuelven tu realidad. Por eso, cuando andes molestito, frustradito o harto, disfrútalo también y rompe lo antes posible con el patrón que eso desencadena. Ubícate, recobra tu poder y cambia tu forma de ver las cosas. El agradecimiento siempre te abrirá la puerta a nuevos mundos que ni siquiera habías imaginado. Gracias a todos los que se interesan en realizar una conexión interior inminente. Me tardo un poco, pero respondo todos los mails. Hay más contenido en mi canal de YouTube, me encuentras como Vida Factory. Y recuerda, ti, las cosas por su nombre, con todas sus letras, aunque te enojes. Y verás que en voz alta ya no suenan tan mal. ¡Hun Yuan Ling Tong!